Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, ya terminó lo que es este pequeño evento temporal, ya saben este evento de la alianza La verdad es que como les había prometido ayer hacer un directo y hacer una nueva alianza, pero pues para serles sinceros no pude La verdad es que estaba bastante enfermo y mi renta no daba para más, entonces ni para grabar, o sea ayer ni grabé video, ni nada Lo lamento bastante, en serio, no sé si los que estuvieron esperando, voy a crear una Así es, pero es que también no se me hacía tan justo por el hecho de que no iban a obtener tal vez realmente algo bueno Porque ya era bastante tarde, dije no, es que no, no voy a poder, entonces era cuestión de que vamos a hacer, no íbamos a obtener casi prácticamente nada Entonces la cuenta pequeña tampoco se metió en ninguna alianza, por esta razón Y bueno, vamos a ver ya que ya terminó esto, vamos a ir a mi alianza para que nos den pues el cofre, ahí está Y es un cofre pues bastante, bastante genial porque es nivel 5 Vamos a sacarle una pequeña captura de pantalla Para hacer la pequeña mini altura, ya lo saben Y vamos a abrirlo para ver que nos van a dar Esto la verdad me gustaría, me gusta ver que me van a dar en este cofre Porque 6 células del dragón vulcan, 5 células del dragón solar 27 células del dragón enfurecido 21 células del dragón obstinado 55 del dragón primario Y 6 del dragón mamatus Está bastante, bastante bien, de hecho ya con esto ya podemos crear a lo que es nuestro pequeño ¿Cómo se dice? Crear a nuestro, a nuestro Ahí se me va, se me va Crear a nuestro pequeño Ahí está, a nuestro pequeño dragón primario El primero de todos Ahí está, ya lo tenemos para invocarlo Y vamos a crearlo Ahí está Bastante, bastante genial Otra pequeña captura Es nuestro peñor, nuestro primer dragón primario Y ahí está No lo voy a acelerar porque obviamente no tengo gemas para estarlo acelerando Porque a pesar de que lo acelere no lo voy a poder eclosionar Pero ya está Ya está nuestro pequeño dragón primario Y ya con esto podemos sacar a los demás dragones primarios con apareamiento Lo cual está bastante genial Uy, ahí viene, ahí se viene lo que es el Lo que es esto, ¿no? Ahí está Bueno, la verdad está muy bien, eh O sea, ya tengo al pequeño dragón primario Vamos a vender todo lo que tenemos por acá Toda esta pequeña basura Toda esta pequeña basura Que no me sirve para nada Así que bueno Ustedes díganme si ya tienen también para invocarlo Me sobraron pues 10 células Ya yo creo que con esto estoy más que satisfecho ¿Y qué tenemos más por acá? A ver, dragón mamatus Nada más tenemos 6 Dragón vulcan Dragón sagrado Estoy viendo, estoy viendo que dragones Estamos cerca de crearlo Dragón solar, pues un poco lejos Dragón enfurecido Dragón enfurecido Pues estamos cerca también Dragón ¿Qué más? ¿Qué más? Dragón obstinado Dragón obstinado y dragón enfurecido Son los que están más cerca para ser creados, eh Así que no está nada mal En el siguiente no sé qué venga Para serles sincero No sé qué mal venga Pero la verdad me encanta Me encanta este dragón Es yo creo que nuestro primer primario Oficialmente Oficialmente nuestro primer dragón primario Ahí está Y está bastante bien Me gustaría acelerarlo De hecho, me gustaría Pero es que las gemas no alcanzan Y yo creo que le voy a meter un poco de gemas a esta cuenta Para poder apoyar en los eventos Porque por ahí varios Creo que, a ver Déjenme mandar unos pequeños saludos por acá Eh Saludos A Mariela ¿Y qué hago? Saludos a Rodrigo Manaya Espera Eh Esta nivel Bueno, por aquí saludos a todos los de mi alianza La verdad es que por ahí alguien creo que se gastó como 30 gemas para acelerarlo Y es como que lo que no tanto No quiero tanto eso Que se estén gastando gemas Por eso yo creo Que voy a comprar unas gemas Por si se necesita acelerar Pues yo ¿Sabes qué? Yo Yo lo hago Yo Yo me gasto las gemas Y bueno, tenemos aquí por aquí el camino secreto del dragón despampanante Que la verdad no me interesa En el dragón despampanante Ni he hecho nada en esta isla Así que solamente vamos a avanzar al dragón ser del espacio Para obtener algo La verdad es que no No le veo No creo que pueda obtener gran cosa O el dragón engranaje Voy a sacar al dragón engranaje Mejor Porque si me alcanza Sí, pero aquí voy a agarrar esta gema Ahí está Perfecto Y dragón engranaje Pues vamos a liberarte Y te vamos a avanzar Esta es la cuenta La primera que fue desde cero Así que tampoco estuve muy activo Vamos a mover por acá Y bueno, la verdad es que ya estoy ansioso Para ver al pequeño dragón ¿Cómo se dice? A este pequeño dragón Estoy ansioso para probarlo un poco en batalla Como esta es una cuenta que realmente no está tan grande Puedo probarlo en batalla Lo cual me va a gustar bastante Vamos a mover esto Quiero ver qué ataques tiene Quiero ver cómo es Cómo se comporta La verdad estoy emocionado Si tuviera para hacer la del partner Pues lo haría Pero pues no Todavía no Todavía no está Para hacer la del partner Eso es todavía en unos días Pero bueno Lo principal era tener ya el dragón primario Ya con esto Incluso puedo crearme más dragones primarios Sí, así es ¿Cómo? ¿Cómo te vas a crear más dragones primarios? Pues básicamente solamente cruzas Un dragón primario Con Con cualquier dragón De ahí te sale un dragón Que tiene atributo primario Y ya lo cruzas así ya Sucesivamente Para obtener a los demás dragones primarios Vamos a seguir avanzando Con este pequeño dragón Ahí está Muy, muy bien la verdad Vamos a seguir avanzándolo Solamente por hacer algo En esta pequeña cuenta Que como les dije No estoy activo en esta cuenta Y bueno Dragón, células Porque no sé por qué nos dan células Digo orbes del dragón Cerro del espacio Si lo están dando aquí Para mí es un poco tonto Pero bueno Vamos a mover esto Vamos a mover esto Que tenemos por acá Vamos a moverlo de nuevo Ahí está Y ya lo obtuvimos Muy bien Células del dragón granito Muy bien Y completado Ahí está En fin Yo creo que ya nos vamos gastando Las fichas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dragón ser del espacio? ¿O dragón unicornio? Dragón ser del espacio Vamos a avanzarlo Creo que puedo liberar El dragón kernel Por ahí A ver Es que no sé si es con este O con el dragón unicornio Que libero al dragón kernel Pero No sé No sé cuál tenga ya De hecho Sí creo que es el dragón Moviendo al dragón Al dragón unicornio Vamos a sacarlo Porque también me interesan Las gemas Que estén por ahí Adiós pequeño dragón unicornio Y en la cuenta pequeña ¿Cómo vamos? La verdad es que en la cuenta pequeña Lo he dejado un poco Pero también me quiero activar Ahí de nuevo Sí No estuvo activo Por desgracia No tuvo la habilidad De estar en una alianza Bueno No estuvo así Para estar en una alianza Y obtener lo que es El primer dragón primario Pero Bueno En la siguiente Ya lo voy a crear Voy a crear una alianza Y yo creo que Con un cofre más Pues fácilmente Podemos Podemos hacer lo que O sea O sea Ganar la misma cantidad De células Y poder invocar Un dragón primario La verdad Está bastante bien Llegar hasta el nivel 5 Del cofre Te da buenas cosas Como ven Nosotros tuvieron Varias Orbes De dragones legendarios Lo cual viene Muy muy bien Y es que en serio Que me da una Una sensación De querer adelantar Ese Pequeño Pequeño cruce Pero es que Las gemas No alcanzan Para adelantarlo Si no yo lo hubiera adelantado Al menos que por ahí Pueda hacer algo Alguna tarea Que me digan Hey Puedes hacer esta tarea Y te damos unas gemas De hecho tengo 14 De hecho voy a adelantarlo Voy a adelantarlo A ver si Cuantas gemas me faltan A ver si los puedo conseguir En este momento Solamente quiero Ya quiero ver al dragón primario No No me quiero esperar A ver A ver Ahorita vemos Ahorita veo Que puedo hacer Que puedo hacer Comprar las Obviamente no Porque pues No hay para No hay para comprarlas Pero si Si me da una Curiosidad Ya ver el dragón primario Y ver como se comporta Es una curiosidad Bastante bastante grande Que me quiero sacar Esa curiosidad No se Voy a hacerle Bueno voy a hacer Un pequeño intento Para conseguir Unas cuantas gemas Ahorita No se cuanto dure La eclosión del dragón primario También eso tengo que ver 14 gemas Creo que puede adelantarlo Y me pide 9 8 Creo que 9 9 gemas Entonces me sobraría 6 gemas Y no se que mas Pueda hacer por ahí Ahorita veo Una victoria Perfecto Y por ahí No habrá Algún otro camino Que me de gemas Si no para minimo Estar buscando gemas En lugar de estar Buscando dragones A ver A ver A ver Dragón unicornio Pequeño dragón unicornio Tu tienes gemas O no Este es el camino El dragón unicornio Para donde va Allá De hecho hay una gema Por ahí A ver Vamos a avanzarlo Te voy a avanzar Pequeño dragón unicornio De hecho no me importa Lo que quiero es conseguir Gemas Para el dragón Digo el dragón carnal Para el pequeño dragón Hay una gema Perfecto Y a ver Tu Quien mas Quien mas Estaba por aquí Dragón pirex No Dragón ser del espacio Dragón ser del espacio En tu camino Que tienes Que tienes por ahí A ver Te voy a avanzar un poco Que ya se me olvidó Que tenías en tu camino Pero como no cuesta mucho Vamos a avanzarlo Ahí está Dragón clarividencia Que no sé si lo tenga aquí Creo que no los tengo aquí Los dragones De la leyenda de deus Digo la leyenda de deus Las reliquias de la vida Creo que no los tengo aquí A ver Dragón ser del espacio Por favor dime que tienes Una gema por ahí Y Ya podemos liberar Esto Y de hecho Creo que acá hay una gema mas Así que bueno Yo creo que si podemos Conseguir Al dragón primario Ahorita Verlo Ahí está Hay una gema ahí Perfecto Vamos a Recoger esto Dragón fiebre del oro Muy bien Y a ver Por aquí Por tu camino Tienes mas gemas O no No veo No veo Dragón ser del espacio A ver Te voy a avanzar Otro poquito mas Otro poco mas Que la verdad Pues estas bastante Bastante barato Y si por ahí hay una gema Pues perfecto De hecho vamos a llegar al final Me gustaría que hubiera una gema Pero creo que no va a haber gemas Vamos a recoger Estos orbes de dragón chispa No está mal tampoco Y no Orbes nada mas Hasta ahí lo dejamos La verdad es que ahorita Lo que me importa Es buscar gemas De donde De donde sea Debajo de las piedras A ver A ver Una base Por allá Pequeño dragón Y creo que nos quedamos Por aquí Porque este Pequeño dragón Cuanto cuesta Cuesta 200 Y no creo llegar muy lejos Aparte de que no se ve gemas Y Por acá No Solamente son llaves Son llaves Del dragón Rey del océano La verdad es que no me importaba Mucho obtener al dragón kernel En esta cuenta Dragón caracol Perfecto Dragón caracol No lo tengo Y ya son Y ya es lo máximo que llegamos ¿Cuánto conseguimos? 16 gemas Vamos a adelantarlo A ver que pasa Ok 9 gemas Vamos a reclamar ¿Y cuánto nos va a cobrar? Nos va a cobrar 5 gemas De hecho Llegamos Apenas Apenas Y llegamos Vaya 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 Que buena suerte Que buena suerte Tenemos La verdad es que si Vamos a adelantarlo Porque ya lo quiero ver No quiero esperarme Mucho Para poder ver Y apreciar Este hermoso dragón Si estoy sacando Muchas capturas de pantallas No se que vaya A poner Como fondo de pantalla Y ahí está Nuestro primer dragón primario Está bastante genial Como bebé De hecho Ni siquiera me gustaría subirlo Voy a crear Creo que otro Otro dragón primario En cuanto pueda Y ahí está Registrado Nuestro primer dragón primario Que hermoso dragón Está Muy muy guapo La verdad es que si Voy a ver su animación Como bebé Me gusta bastante Me gusta bastante Este pequeño dragón Y vean nada más Wow Está increíble Está increíble Este dragón Me encanta su diseño Y vamos a alimentarlo Obviamente no quisiera Que creciera este pequeño bebé Quisiera que se quedara así siempre Y ahí está Su primera etapa Bueno Su segunda etapa Y vamos a ver Su tercera etapa Ahí está Un dragón Hermosísimo Vamos a alimentarlo Yo creo que está Hasta el nivel Hasta el nivel 15 Vamos a alimentar Hasta el nivel 15 ¿Por qué? Pues porque podemos ¿No? Porque podemos Y porque queremos Ahí está Vamos a probarlo Ahora en la arena Que solamente tiene Elemento primario Vamos a ponerlo Por acá Tierra Porque yo creo Que podemos poner Perfectamente A lo que es Nuestro primer dragón primario Y si lo podemos ocupar O no lo podemos ocupar Ahora lo que me pongo a pensar Porque no sé Si lo podamos ocupar Y es lo que quiero ver Y no lo veo No veo como que lo podamos ocupar Restricciones solamente son Heroicos Pero ¿Qué creen? Que no Aquí está Por un momento pensé que no Y ahora sí Ven el momento De que me digan Qué nombre quieren que le ponga Al dragón primario Así es Necesito un nombre Para el pequeño dragón primario Y déjenme buscar Alguien que pueda ser Fácil de batallar No Creo que no encuentro Alguien realmente fácil De batallar Pero para eso Tenemos la magia De la torre De batalla Para poder Ocuparlo Vamos a saltar Esto Y volvemos A lo mismo Maldición Maldición A ver Alguien que tenga Un elemento Puro No 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 Y no Nos van a vencer Vamos a luchar ya Porque no voy a gastar Una gema Obviamente Solamente quiero verlo En acción Al pequeño dragón primario Ok Perfecto Es un dragón común aparte No va a tener mucha vida Vamos a hacer Lo que es primero El hada criogénica A este pequeño dragón Ahí está Y ahora vamos Porque lo único que le puede hacer crítico A lo que es el dragón De hecho Lo único que le hace crítico Es el dragón Es el elemento puro Vamos allá ¿Y qué ataques tiene? Tiene ataque Corte temporal Y ariete primitivo Que uff Ariete primitivo Está bueno Corte temporal También está bastante Bastante bien Vamos a hacer corte temporal Y hace 300 Tigo 3600 No está mal Para un dragón De nivel 15 Que no tiene estrellas Ataque tierra Y de vida Pues tiene Tenía bastante vida A pesar de que no tenía estrellas Y era nivel 15 No resistió Obviamente no resistió Un golpe de un dragón Que De este pequeño dragón Pero aún así Pues está bastante bien Vamos a meter a este dragón En honor al pequeño dragón primario Que acaba de morir Tristemente acaba de morir Pero no importa No importa Y lo que le hace crítico Obviamente al primario Es el elemento legendario Elemento puro Digo puro ahora yo Elemento legendario Así que si hubiera tocado Con este pequeño dragón Si no lo hubiera Le hubiera dado una pasada Al pobre dragón Y bueno Ahí está Ahí está Yo la verdad Estoy bastante expectativo Con lo que es el nuevo heroico Si vaya a tener un elemento Primario La verdad estaría Pues bastante Bastante bien Pero quien sabe Quien sabe La verdad siempre está Esa expectativa O esa especulación De si vaya a salir O no Vamos aquí a recoger Esto Y vamos a seguirlo probando Un poco al dragón primario Y después lo voy a poner A cruzar Así es Ya lo vamos a poner a cruzar Vamos a cambiar Nuestro equipo Vamos a cambiar A quien A quien A quien A quien A cambiar Al dragón octano Por nuestro pequeño dragón primario Ahí está Dragón primario Bastante Bastante Y no guarda el equipo Siempre me pasa Así que le pongo X Y no guarda el equipo Y se debe de poner Ok Ahí está Vamos a ir contra este Que tiene una imagen Del dragón poderoso Digo poderoso Del dragón atómico Siempre me equivoco Y tiene Bueno Tiene un dragón Armadillo Nivel 20 Voy a hacerle Una energía fósil Para que Quitale un poco de vida Pero tratar de no matarlo Y lo mate Maldición Y a ver Tenemos aquí El pequeño dragón ¿Cuál es el ataque Más débil Que tengo? El ataque Más débil Ese es Poder Garra Garra gigante A ver si no lo mato Y lo mate de nuevo Maldición Maldición Y bueno A este creo que Si le puedo hacer Otra vez La garra gigante Porque no Un ataque Que no sea efectivo No Todos los ataques Son normales Y uno es súper efectivo A ver si Por favor Sobrevive Para que mi pequeño dragón Ahí está Mi pequeño dragón primario Pueda aniquilarte Es que es un heroico Por favor Es un heroico Contra 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 unos pequeños dragones Y ahí está Vamos a ocupar otra vez Al dragón primario Vamos a ocupar Ariete primitivo Muy bien Este es el ataque Un poquito más débil Y se ve la diferencia De 3000 Con el otro Creo que 3000 y algo Si La verdad es que se nota La diferencia Ahora si en los ataques Y está bastante bien No está tan mal El pequeño dragón Yo creo que ya voy a ver Qué ataques puede Bueno Vamos a ver Qué ataques puede adquirir Entrenándolo O sea Como elemento primario Quiero ver Porque ya está El nivel 15 Lo podemos entrenar Donde estás Aquí estás Quiero ver Quiero ver Qué ataques tiene Por aquí Tiene crujido Del destino Que le aumenta Un 30% Este ataque Y este obviamente Un 18% Dolor arcaico Que aumenta Un 36% Uf Este ataque Es el más poderoso Aumenta un 36% Y este obviamente Aumenta un 50% Está bastante Bastante bien Tiene espada De deus Que obviamente Es más débil Tiene martillazo Pero hay que ver Muy bien Que estos son ataques Que son realmente Ataques como normales De batalla No son la gran cosa Así que está bien Dolor arcaico Creo que es uno de los mejores Este es un mejor ataque Que podremos conseguir Y bueno Ya vamos a empezar A parearlo Vamos a liberar Lo que tengamos por acá Cualquier porquería Que hayamos conseguido aquí Y ya vamos con el dragón primario Y qué dragón quiero De hecho A ver Quiero ver Qué dragón va a ser el primero De los que están por cruce Que voy a A conseguir Quien 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 Es que es bastante fácil Es solamente cruzas A lo que es el elemento primario Con el elemento que quieras Conseguir Ahí está Y quién Quien Quien sería A ver Podemos hacer el dragón Aquanauta El dragón hierba El dragón Hielo Glaciado El dragón De hecho voy a hacer este Voy a hacer el dragón Navegante Porque la verdad Me gusta bastante Me gusta bastante Sus ojos Su vela Su forma Después dragón Cuchilla doble No lo puedo crear Porque no tengo bélico Pero después ya puedo crear El dragón Qué dragón es este Dragón rastreador Y dragón rompedor En fin Vamos a cruzar primero Esto Vamos a cruzar Vamos a buscar Elemento primario Sabrá por aquí Registrar ya el elemento primario Sí Elemento primario Y elemento oscuridad Que es con lo que se puede hacer Este pequeño dragón Y ahí está Vamos a cruzarlo Y el cruce dura 12 horas Perfecto Perfecto Ahí va nuestro segundo dragón Primario La verdad es que está Bastante Bastante bien Y bueno amigos Ya llegamos al final De este pequeño video Pudimos ver lo que es el dragón Pudimos ver lo que era El cofre de alianza Y está Muy muy bien Sin nada más que decir Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós Por favor Ponganle Debería se me olvidó Decirle que le pongan Un nombre al dragón primario Así que pónganle uno Y voy a buscar Cuál es el nombre más adecuado Para él Gracias y Adiós